Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión le doy la más cordial bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, porque miren, la semana le mostré el video del candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, el expiridista, expirridista, ex Nueva Aliancista Jorge Alvarez Maínez, en el que aparece junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, tomando en un palco y burlándose del INE. Y si no lo recuerda, le pondría el video, pero ¿qué cree? Después de que se viralizara y de que medios de comunicación y usuarios en redes sociales lo difundieran, el video fue censurado. ¿Cómo? Pues le cuento que a través de la empresa Badabun, políticos de diversas fuerzas políticas firman contratos en los que ceden los derechos de algunas imágenes en las que aparecen a esta empresa, a Badabun. De esa forma, la empresa puede reclamar la propiedad intelectual de los videos y si las imágenes no les favorecen, pedir que se eliminen. Es decir, que se censuren. Bien, este servicio lo tienen contratado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su esposa, Mariana Rodríguez, la alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero, el candidato a la gobernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, el dirigente del Partido Verde en el Estado de México, Pedro Cutulench, entre otros tantos más. Parece que para el Partido Movimiento Ciudadano y su candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es la censura.